Muchos de nosotros decimos, ¿por qué soy piadoso? Para estar bien con Dios, sí, pero también para demostrarle al mundo que mi amor a Dios vale. Entonces, yo lo tengo que demostrar. Hoy hay una virtud muy bonita que se llama servicio. ¿Cómo se llama? Servicio. Porque María recién concebida, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se fue para dónde? A visitar a su prima Santa Isabel. Lógicamente, y siempre lo he dicho, ¿no? María con todo eso que le dijo el ángel y ese elogio que le puso el Señor, hubiese dicho, pues yo soy la madre del Señor. Que venga ella y me ayude a mí. ¿Lo hubiese podido decir? Porque tiene toda la realidad. Ahora, mire, si usted se pone a pensar, la realidad de María es hacerse servidora para con aquella que necesita de su mano. ¿Por qué María va a ayudar a Isabel? Porque Isabel, ¿qué? Estaba embarazada, sí. Sí, pues hay muchas muchachas de incluso 30 años. Bien, pero porque era muy anciana. Era muy anciana. Imagínese, la Isabel, ¿cuántos meses tenía? Seis meses. Y señora, ¿ya con seis meses la barriga se ve o no? ¿Y pesa? ¿Y duele? No, no duele todavía. A menos de que vaya a adelantar el parto, ¿no? Pero escuche, uno pregunta eso y yo lo pregunto a ustedes, señora, porque es que yo no he parido. Escuche, la realidad en el momento de la gestación siempre implica una ayuda, una atención. Hoy en día han cambiado muchas cosas. Porque llega la señora y tiene dos meses o un mes o tres meses y da la casualidad que le dice, mi amor, quiero comer arroz con leche. Y corra, mi amor, corra a buscar un arroz con leche y tiene que irse por allá a Corabastos. Dios, miren, no era el antojo de Isabel, sino era la realidad de un Dios que quería mostrar el servicio de la madre. Porque es que allí es donde tenemos que entender nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestra propia realidad. Por eso, hablar hoy de servicio es hablar de aquella intención de Dios que tiene en medio del hogar, del hospital, de la sociedad. Hoy tenemos mucho que hacer. Y entonces, en torno a eso, Dios sí quiere que actuemos como marido. Hay algo bonito que dice, miren, miren lo en torno a la Eucaristía, ¿no? Lo que acabamos de hablar. María se levantó. Esto es maravilloso. Ese se levantó es único. ¿Por qué? Porque María no se deja llevar por las náuseas del momento. Por el catarro que le puede dar. Y, ay, agárreme. Es que tengo dos semanas. No. Si no asume una acción. Dice, se levantó y se puso en camino. ¡Deprisa! Oye, no. Esto, yo no sé, pero... Pero, pero esto tiene que dejarnos. Se puso deprisa. Y se fue a la montaña. No es fácil. No es fácil. Para una mujer que tiene un encuentro a nivel espiritual. Y aún así está asimilando una realidad espiritual en ella. Empezar a tener que tomar un camino. Emprender un camino. Levantarse. Emprender un camino. Y a prisa. Yo creo que esto tiene que llamarnos a nosotros al servicio. Hoy. Porque yo desde que llegué. Dije que las puertas estaban abiertas. ¿Si se acuerdan o no? Y eso que no están embarazadas, ni embarazados. ¿Cuándo? Padre, lo estoy pensando. Hoy, el Señor nos invita plenamente a tener ese encuentro. A ver, viene otra partecita y ya voy terminando. Perdonen, ¿no? Escuche. Dice que María se fue a casa de Zacarías. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salto la criatura de gozo. ¿Qué debía ser tu servicio y el mío? Que el otro salte. Entonces, esto tiene que dar una ocasión a la otra persona. Yo creo, mire, mis queridos hermanos. Cuando uno sirve con amor, mueve el mundo. Tal es el servicio de Santa Teresa de Calcuta. La madre Teresa manifestó siempre. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y como nosotros, totalmente veíamos. Mire, una viejita, ¿sí? Arrugada, chiquitica. Todo insignificante para el mundo. Pero para Dios, una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque a ella no le importó entrar entre tantas y otras oportunidades a los momentos de tener que rescatar a los más pequeños. Cuenta una gran historia que esta mujer entró a un orfanato de niños especiales y en plena guerra, en plenos ataques, ella entró y ella misma los sacaba. Ahora, ¿qué Dios quiere de nosotros? Si María cuando llega y da su saludo, esa criatura salta. Allí es donde tiene que haber el verdadero sentido del servicio. Muchos en nuestra iglesia, servidores, servidoras, bueno, eso no maravilloso, pero... ¿Será que hacemos que salte el corazón del otro por amor al servicio? Tenemos que hacerlo. Y tenemos que empezar a gestar esto. Por eso dice, viene otra acción. Isabel se llenó del Espíritu Santo. Miren, cuando el corazón salta de esa gracia que Dios pone en mí, allí es donde empieza el Espíritu a orar. Y entonces empezó a brotar, empezaron a brotar palabras de ella, unas palabras que transforman el mundo y que hoy las tenemos. ¿Cuáles son? Bendita tú. Y bendito. Ahí va la centralidad. Y por eso hemos hablado de liturgia eucarística. ¿Por qué? Porque es el vientre de la iglesia, el altar. Hermanos, yo creo que si nosotros hacemos esta novena y no le conseguimos el gusto, haga usted la novena que quiera, que no le va a servir. Gracias. 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 Gracias.